No sé Que a veces lloras Que sientes que nunca te ha amado Si estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Me haría serenata A tu ventana Será tu abadido amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo No olvidarías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Será tu abadido amigo Si estuvieras conmigo Solo te dirijan Yo sé que a veces lloras Te sientes en un vaca amado Te sientes mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo me daría una flor Cada banana me valía serenata A tu ventana serás tu amado amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo me miras en mi pecho Enamorada me daría el amor Que me hace falta serás tu abandido amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo me daría una flor Si estuvieras conmigo me daría una flor